El primer tipo de problema que vamos a analizar son las personas, el equipo del proyecto. Es posiblemente el más complejo de los problemas. Las personas somos complicadas y en cada caso podemos responder de forma distinta. Hay distintos perfiles. Clientes, proveedores, responsables, nuestros jefes, por ejemplo. El primer problema que nos encontramos es de interpretación. ¿Qué esperan todas las personas realmente interesadas del proyecto? Un gran problema que ocurre más a menudo de lo que creemos es que no todas las personas involucradas conciben el proyecto de la misma forma. Podríamos decir que los objetivos del proyecto cambien según a quién le preguntes. ¿Cómo podemos evitar esto? Hagamos una reunión al comienzo del proyecto donde asistan todas esas personas realmente interesadas, clientes, proveedores, responsables, y donde se pongan en común y de forma abierta los objetivos del proyecto. Realmente mi consejo es que realices dos reuniones, la primera del planteamiento del proyecto y la segunda para la consolidación de los objetivos. En la primera reunión, tu función como gestor del proyecto es recabar información, recoger las impresiones, la interpretación de cada una de esas personas. Y le citas a esa segunda reunión, donde el objetivo será revisar la planificación y aprobar el plan de proyecto. En esa segunda reunión, que tiene lugar una o dos semanas más tarde, como hemos dicho, el objetivo es aprobar la planificación, sus objetivos, el coste y el tiempo. Vale, si todo encaja y todo es posible, todos los objetivos se pueden realizar en el tiempo estimado y con el presupuesto inicial. Genial, se aprueba y firma el plan de proyecto. Pero comúnmente esto no es así. Una vez que recogimos esos objetivos iniciales, vimos que es inviable realizar una planificación coherente en tiempo y coste. Por lo que se plantean dos opciones. Disminuir el alcance, la calidad de lo que el proyecto va a abarcar o es necesario aumentar el presupuesto para lograr todos los objetivos propuestos. Y ten esto en cuenta, no depende de ti. Y debes de ser tajante con esto, pues si dudas o planteas acciones como Veremos lo que se puede hacer, creo que es posible, posiblemente podamos hacerlo, si el proyecto fracasa la culpa es tuya. Prometiste unos objetivos y no los has cumplido. Una muy buena herramienta es un diagrama de Gantt que justifique realmente lo que estás diciendo. Con ese alcance inicial, el tiempo necesario es este. En esa segunda reunión, tú eres el espectador. Son las personas interesadas las que toman decisiones acerca de modificar objetivos o incrementar costes. Tu misión es obtener la confirmación de todas las partes. Así pues, recopila las conclusiones de esta segunda reunión y házselas llegar por correo electrónico a todas esas personas interesadas para que sean conscientes de los objetivos o costes finales del proyecto. E incluye conclusiones y sentencias del tipo, realizaremos finalmente estos objetivos, no abordaremos aquellos y entregaremos en este tiempo. O incrementamos el coste del proyecto para abarcar finalmente todos estos objetivos. Adjunta la planificación final y, de esta forma, si hubiera alguna sorpresa a la finalización del proyecto, tú dispones de esas conclusiones y la planificación acordada. Lo importante, por tanto, es tener por escrito estos factores realmente relevantes para la consecución del proyecto y donde informaste de su planificación. Ahora, piensa en todos esos proyectos en los que estás trabajando, si se celebran estas reuniones, si tienes una planificación por escrito y si se la comunicaste a todas las personas interesadas. Hemos visto que las personas interesadas, los stakeholders, pueden ser una fuente de problemas, pero en el proyecto hay más gente, tu equipo, las personas que trabajan para ti o contigo en el proyecto y pueden ser un problema muy importante si no están comprometidos e involucrados en el mismo. Tu labor más importante es lograr que el equipo del proyecto se siente importante, que se involucre realmente con la ejecución y, de esta forma, obtendrás un resultado óptimo. No hay que subestimar a nadie que trabaje para ti. Todas las personas pueden ser importantes. A las personas hay que darles oportunidades. Una persona motivada dará mucho más de sí que cualquier miembro del equipo que se dedique únicamente a hacer lo que le mandan, sin interpretación ni fuerza de voluntad. Habrá muchas tareas en las que tu equipo de trabajo estará mucho más preparado que tú para realizarlas. Si es así, confía en una persona y delega la tarea. Un buen momento para involucrar al equipo de trabajo es en el proceso de planificación y la posterior gestión del proyecto. Hay cinco momentos esenciales para lograr esto. Enumerar las tareas en una reunión de brainstorming o lluvia de ideas sobre las tareas a realizar. Estimar la duración de las mismas. En la estimación de tiempos, posiblemente el equipo del proyecto tenga sensaciones mucho más realistas para ello. Dibujar el diagrama de red te marcará el orden de ejecución de las tareas. Las reuniones de seguimiento. Aquí es esencial la participación. El equipo del proyecto conoce todo lo que está ocurriendo. Y finalmente, las reuniones de finalización del proyecto. La revisión donde se analiza lo que ha ocurrido. En qué se podría haber mejorado o cuál fue el error más grande cometido. Por lo tanto, involucra a tu equipo tanto como puedas. La motivación será un factor importante contra la falta de compromiso. Plantéate ahora si en los proyectos que estás trabajando están todas las personas realmente motivadas. ¿Has delegado alguna tarea? ¿Puedes mejorar ahora mismo alguno de estos aspectos? Uno de los mayores problemas relacionados con las personas es la comunicación. En un proyecto hay tres grupos principales de personas entre los cuales la comunicación es importante. El equipo del proyecto. Las personas que trabajan contigo en el proyecto pero no dependen jerárquicamente de ti. Los proveedores. Las personas que pueden aportar elementos materiales al proyecto. Y los clientes. Las personas que recibirán el proyecto. En este grupo de personas puedes incluir a tu jefe. De estos tres grupos, probablemente con el que tendrás más problemas es con tu propio equipo en base a quién está haciendo qué o no está claro qué debe hacer cada uno. En este caso, estás pecando de poca comunicación o que ésta no es clara en cuanto al progreso con el que se realizan las tareas. Y si una persona se retrasa la fecha, afecta a todo el ardemás. Con tus proveedores, los problemas más comunes suelen ser las fechas de entrega, lo cual puede ser importante para el discurrir final del proyecto. Y en cuanto a los clientes o al jefe, los errores más comunes suelen ser correspondientes a aceptar los objetivos iniciales. Un denominador común a todos los problemas de comunicación es la tendencia a evitar hablar del proyecto cuando éste no va bien. Para evitar cualquier problema relacionado con la comunicación entre personas del equipo, tenemos dos armas fundamentales. Un plan de comunicación que estableceremos al comienzo del proyecto y en este indicaremos quién habla con quién, con qué frecuencia y por qué medio. Por ejemplo, puedes establecer que en caso de que haya algún problema, deberás de enviar un correo electrónico a otra persona. U otra posibilidad sería que se deberán celebrar reuniones semanales de seguimiento. Lo importante de un plan de comunicación es que éste sea eficaz, para lo cual es imprescindible que cada cual reciba lo que necesita para poder reaccionar si fuera necesario. Esta comunicación deberá incluir los parámetros necesarios a comunicar a los clientes si las cosas se ponen mal. El otro elemento imprescindible es nuestro conocido diagrama de Gantt. Es el método infalible para mostrar al equipo cuáles son las contribuciones individuales al proyecto, su importancia y cómo se entrelazan unas con otras. Si una tarea se retrasa, se reflejará cómo afecta al resto de personas del equipo y al resultado final del proyecto. Es un buen método también para detectar posibles proveedores que pudieran dar solución a problemas, ya que para cada tarea podremos conocer las fechas de entrega necesarias. Incluso las personas que no tienen formación en gestión de proyectos entienden un diagrama de Gantt, se ven tareas, duración y dependencias entre ellas. Por lo tanto, en esa reunión inicial del proyecto, disponer de un diagrama de Gantt puede dar los argumentos necesarios para convencer a clientes o proveedores de necesidades intrínsecas del mismo. De una forma muy gráfica se adivina que hay tareas que pueden realizarse en paralelo y otras que no. ¿Es eficiente la comunicación que tienes en tus proyectos en curso? ¿Hablas habitualmente con tu equipo, con tus clientes y proveedores? ¿Has establecido un protocolo o plan de comunicación? Y finalmente, ¿utilizas un diagrama de Gantt como herramienta para la misma? Veamos ahora el siguiente tipo de problema que habíamos detectado. Se trata del problema sobre la calidad. Que nuestro proyecto al finalizar no contenga todo lo que inicialmente estaba previsto. Esto conllevará sorpresa en el cliente en cuanto a que no recibirá lo que esperaba al finalizar el mismo. La mejor manera de evitar esto es definir muy claramente al comienzo lo que el cliente va a obtener. Como gestor de proyectos, puedes estar tentado a realizar una definición algo ambigua que te permita variar un poco el alcance final, que te dé margen de maniobra. Pero si lo haces, realmente esto será un arma en contra tuya, pues el cliente siempre espera el máximo que se había acordado. Es muy importante tener todo perfectamente definido y delimitado, hasta las cosas más intangibles o aquellas que pueden parecer irrelevantes. La conclusión es que al comienzo del proyecto definiremos correctamente y por escrito todos los entregables. Recuerdo un proyecto en el que estuve trabajando en el que el cliente no tenía muy claro todo lo que podía necesitar. Este proyecto consistía en un sitio web con tienda para comprar unos productos. Le comentamos al cliente todas las posibilidades que su sitio web podría llegar a tener y obviamente las quiso todas. Después de esta primera reunión de contacto, le presupuestamos y enviamos por correo electrónico todas esas funcionalidades que él había deseado. Sobra decir la cara de sorpresa al ver un presupuesto mucho más abultado de lo que él esperaba gastar. En ese presupuesto se fijaban los factores, costes, calidad y tiempo. Y fue en una segunda reunión donde, articulando esos tres factores esenciales y tras una negociación, llegamos a un punto medio de encuentro donde el cliente se encontraba a gusto. De nuevo, el procedimiento fue el mismo. Notificar por correo electrónico el presupuesto y aquellas condiciones especiales que se habían modificado respecto a ese presupuesto inicial. Era necesario recibir conformidad al presupuesto para poder comenzar a trabajar. El proyecto comenzó el desarrollo de la página web con el apartado de tiendas de productos y, como era de esperar, el cliente deseó una modificación. Nuestra respuesta fue muy clara. Examina el presupuesto. Lo que pides no está allí. Por lo tanto, el coste se va a incrementar y tu sitio web te lo entregaremos una semana más tarde. No hay problema si lo quieres. Redactamos un documento adicional que contiene lo que estamos hablando, lo aprobamos y esas modificaciones se harán. Sucedió también a la entrega que el cliente echaba de menos un apartado en su sitio web. Examinando el presupuesto que aprobamos y el presupuesto inicial, vimos que esa página sí estaba al comienzo, pero se decidió suprimir en esta segunda reunión. Lo esencial en todo proyecto es tener un presupuesto y una definición clara, concisa y nada ambigua, por escrito y con compromiso por ambas partes de los entregables. Nosotros y el cliente de lo que se tiene que hacer. En cuánto tiempo y en cuánto coste. ¿Has hecho esto con tus proyectos en marcha? Otro problema con el que nos encontramos habitualmente relacionado con la calidad en la ejecución de los proyectos es realmente que entendemos por calidad. En multitud de ocasiones la calidad es totalmente subjetiva. Por ejemplo, un retrato. Nadie garantiza a un pintor que realiza un retrato que su cliente estará totalmente satisfecho cuando éste se lo entregue. Obviamente, lo ideal sería que la calidad no fuera cuestionable, que no fuera interpretable y que hubiera unos parámetros para determinar y evaluar el resultado final. Pero esto casi nunca es así. Podríamos definir calidad como la suma de dos factores, qué vamos a recibir y qué bueno es el grado de satisfacción que nos produce el tenerlo. En la ejecución de un proyecto, los elementos que se dan al cliente son los entregables y los atributos serían las características que hacen de éstos relevantes en la entrega. Por ejemplo, si nos compramos una vivienda, los entregables podrían ser las distintas habitaciones, la cocina, el dormitorio, sala de estar. Y los atributos serían aquellas características de cada uno de estos entregables, por ejemplo, el lavavajillas, el frigorífico, la televisión. Aún así, para ciertos proyectos es difícil fijar los entregables o los atributos. Recuerda este retrato del que hablábamos antes. En ocasiones, la combinación de entregable y atributo se conoce como el alcance del proyecto. Serían aquellas características, funcionalidades o elementos relevantes que nuestro proyecto va a solucionar para cumplir los objetivos iniciales. Es por tanto imprescindible incluir en el alcance del proyecto unos mínimos de calidad, un grado de satisfacción esperado y que sea medible de alguna forma atendiendo al coste y tiempo en el que lo vamos a realizar. Sin embargo, estamos separando dos factores, lo que nuestro proyecto va a aportar al cliente, el alcance deseado, y la calidad del mismo, los atributos que mencionábamos. Por ejemplo, en un sitio web, posiblemente el cliente obtenga una página web muy bonita, muy vistosa, pero también hay que garantizar que pueda recibir multitud de visitas. Es decir, además de recibir una página web, recibirá una página web de calidad, con buena velocidad de navegación, con posibilidad de visitas simultáneas, muy atractiva visualmente y multitud de funcionalidades. Ahora piensa en cualquiera de todos esos proyectos con los que estás trabajando. ¿Tienes definido bien el alcance de los mismos? ¿Tienes concretado qué entregables y la calidad de estos? Pasamos ahora al siguiente grupo en el que clasificábamos los principales problemas de los proyectos. Hablamos de los sobrecostes. Vamos a recapacitar cuáles son las razones por las que un proyecto termina costando más de lo que habíamos pensado. Y la razón más importante es que algunas tareas se olvidan. Si de nuevo pensamos que un proyecto es concebir algo que nunca antes habíamos realizado, es probable que algunas de esas tareas se queden por el camino. Es una acción esencial y muy importante el recopilar todas, absolutamente todas las tareas necesarias para conseguir llegar al objetivo final. Por ejemplo, en la construcción de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en Londres, se realizó una tarea titánica. La construcción fue un éxito en tiempo y forma. Y sin embargo, la inauguración del proyecto fue un fracaso notorio. No se había formado al personal interno acerca de la distribución interior de la terminal, lo cual provocó un completo desorden el primer día. Es decir, a la hora de planificar nuestro proyecto no debemos olvidar ninguna tarea, ni siquiera aquellas indirectas que puedan parecer secundarias. Vamos a ver ahora tres posibilidades que podremos ejecutar para asegurarnos de que esto no ocurra. La primera de ellas es una lluvia de ideas con el equipo. Usamos la parte creativa de nuestro cerebro para hacer esto. Se trata de obtener la lista más grande que se puede imaginar. La segunda es realizar un organigrama o esquema jerárquico de descomposición de estas tareas. El organigrama sería una descomposición secuencial de las tareas a realizar. Por ejemplo, de nuevo para un sitio web, podríamos tener el mapa de todas las páginas diferentes que componen nuestro sitio. Y finalmente, para cada una de las páginas, las secciones o partes que la forman. La tercera sería revisar proyectos anteriores. Echar un vistazo con un experto a las tareas que fueron necesarias llevar a cabo para la consecución de un proyecto y si se hizo revisión final del mismo, analizar los factores que se olvidaron o aquellos que fueron determinantes en mayor o menor medida para su consecución exitosa. Por lo tanto, a la hora de abordar un proyecto, realiza inicialmente esa reunión y, con la lluvia de ideas, realiza posteriormente y, en base a ese esquema jerárquico, haz una disección de tareas asociando ideas, tareas y elementos necesarios. Realiza una investigación retrospectiva con expertos en cuanto a proyectos que se ejecutaron similares al que tú estás abordando para completar el plan que has escrito. Detectar tareas que hubieras olvidado o hacer énfasis en aquellas que se anotaron como importantes y exitosas. Finalmente, en esta descomposición es importante tener en cuenta la granularidad. Si llegas a un nivel de desglose muy grande, muy detallado, quizás es demasiado complejo realizar esta descomposición, pero si por el contrario el desglose es mucho menor, quizás no tienes argumentos para hacer una estimación de costes correcta. Así que, y por concretar, asegúrate de que nada se olvida. Haz esa lluvia de ideas inicial, descompón en un organigrama de la lista de tareas y, finalmente, consulta con un experto que hubiera participado en proyectos similares. Y describe cada tarea con el nivel de detalle suficiente para conocer completamente su naturaleza. Llegamos a la segunda causa de los problemas de los costes de los proyectos. Hablamos de realizar correctamente la estimación de los mismos. Hacer estimaciones es muy difícil. Vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho antes. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estimar de manera fiable cuánto nos va a costar hacer tal o cual cosa? Realmente es una tarea muy difícil. Los errores más comunes que se realizan a la hora de hacer estimaciones son El primero es utilizar el valor medio. Puedes pensar que si utilizas esta táctica, la mitad de las ocasiones estarás en costes por debajo de lo que habías pensado y la otra mitad estarás por encima. Pero esto no será así, porque realmente hay muy pocas opciones de que algo puede ser más económico de lo que habías pensado. Pero sí, infinita es más de que ocurra lo contrario, es decir, que nos cueste más de lo que habíamos hablado inicialmente. Piensa que si tienes que repetir alguna acción, debes de improvisar con algo a un proveedor diferente, debes ajustar tiempos introduciéndolas extras, cualquier factor incrementará tu coste. Es decir, cualquier cambio en tu planificación va a ser a peor. Por lo tanto, el uso del valor medio es una estrategia errónea a la hora de realizar estimaciones. Por la misma razón, es todavía un error más importante usar la estimación más baja. La probabilidad de que el coste de ejecutar un proyecto sea la estimación más baja es prácticamente nula. Siempre surgen imprevistos que desbaratarán esa planificación e incrementarán el coste, lo cual a tu cliente no le sentará nada bien. Entonces podríamos pensar, vale, si la opción del valor medio no nos sirve, y tampoco la del valor más bajo, lo mejor será utilizar la peor estimación o la del coste más alto. Siguiendo esta estrategia, posiblemente aciertes en tus estimaciones. Sin embargo, tu equipo de trabajo estará realizando los proyectos con unos costes muy altos respecto a la competencia. Ante esto, vamos a optar por un término intermedio, un punto entre el valor medio y el peor valor o importe de mayor coste. Si te mueves en este umbral de valores, posiblemente te acerques al 90% del coste final del proyecto y solo tengas una incertidumbre del 10%. Únicamente ese 10% de ocasiones tendrá sobrecostes. Si analizas lo que estamos haciendo, estamos estimando con un margen de seguridad destinado a cubrir imprevistos optar por un margen de confianza. Piensa en todos los proyectos que estás ejecutando y ten en cuenta cuál ha sido la reacción del cliente cuando has debido pedirle más dinero. Por lo tanto, siempre será deseable que, si realmente el proyecto se ejecuta con costes inferiores a ese margen de seguridad, tendremos la opción de devolver dinero al cliente. Si el proyecto es a precio fijado, si realizamos una estimación pesimista o de coste inferior, tu equipo es quien está asumiendo el riesgo y, por lo tanto, ese margen de dinero podrá ser de pérdidas si el coste final es superior a la estimación. O, si por el contrario, estimamos con un margen de confianza, posiblemente tengamos beneficio, en cuyo caso podrás devolverle al cliente si así se reflejó al comienzo del proyecto. Otro problema importante en los costes del proyecto son los imprevistos en el alcance del mismo. Añadir pequeñas características que aparentemente pueden no suponer nada, pero que en realidad hacen descender el beneficio del proyecto. Hay que tener exquisito cuidado con esto. Si el proyecto inicialmente supone un margen, por ejemplo, de un 10% de beneficio, significa que solo tienes ese 10% de maniobra para todavía hacer que el proyecto no sea un total fracaso. Las posibles modificaciones en el alcance pueden venir de dos fuentes. La más común es el cliente que desea pequeñas ideas extra mientras que el proyecto está en ejecución. La segunda fuente de imprevistos es el propio personal interno del proyecto, que entiende que añadiendo pequeñas funcionalidades adicionales el proyecto se enriquece muchísimo. Y efectivamente, esto quizás es así. Y el cliente estaría encantado de que así fuera, pero como hemos visto, todo esto supone que el beneficio del proyecto desciende. Lo más importante, ante cualquier eventualidad, es comunicar al cliente nuestra disposición a efectuar las modificaciones que se consideren necesarias, pero tienen que ir acompañadas de un incremento en el coste por y para el cliente. Es una buena costumbre disponer de un formulario para esa solicitud de cambios que debe de cumplimentarse en caso de requerir alguna modificación que influya en la planificación o coste del proyecto. Hay que ser muy tajante con esto. Dar a entender al cliente que cualquier importe, por ínfimo que sea, debe ser asumido por quien mayor beneficio va a obtener, que obviamente es él. Además, toda modificación de cualquier índole debe estar firmada con el consentimiento por parte del cliente. Dispone de un documento para recoger la solicitud de cambios, donde se refleje esa solicitud y sus consecuencias en coste y tiempo de forma que, al finalizar el proyecto, el cliente no pueda asombrarse por ese incremento. Y recuerda, cada solicitud debe ir aprobada y firmada. Echa un vistazo a los proyectos que estás ejecutando. ¿Dispones de un formulario donde recoger esas solicitudes de cambio? ¿Qué respondes ante una solicitud por parte del cliente? Asegúrate que, a partir de ahora, cualquier modificación del alcance de un proyecto viene acompañada de un formulario firmado con los cambios acordados y los incrementos de coste y tiempo que estos conllevan. También se pueden presentar problemas en el coste del proyecto porque éste no sea el adecuado para el momento en el que nos encontramos. Tenemos sobrecostes no detectados. Vamos a imaginar un proyecto plurianual en el que, tras haber pasado el primer año, nuestro coste es inferior al coste global del proyecto. Sin embargo, puede ocurrir que aquello que hemos realizado pudiera tener un importe mayor de lo presupuestado para este primer año, o, aunque no fuera así, que el coste de las tareas pendientes sea mucho mayor de lo que nos restaría por gastar. Es importante conocer el tipo de gasto que hemos tenido en el contexto del proyecto. En un momento dado, el saber si los costes son coherentes con la ejecución es esencial y, para ello, debemos conocer la tipología de lo que hemos realizado y exactamente lo que nos queda por realizar. Es decir, si el camino que nos queda pendiente es acorde con los costes no gastados. Es, por tanto, evidente que debemos realizar el seguimiento de un proyecto para evitar sorpresas. Y, para ello, la mejor forma para conocer si nuestra situación en la ejecución de un proyecto es coherente o nos tenemos que alarmar es realizar el seguimiento sobre un diagrama de Gantt. En un diagrama de Gantt, seremos capaces de detectar los problemas de los que estamos hablando. El desarrollo es acorde. En el diagrama de Gantt se ven las tareas pendientes y, por lo tanto, se adivina si el tiempo que nos resta es coherente con la tipología de estas. Asimismo, si en el diagrama de Gantt incluyes la información correspondiente al coste, en un momento dado podrás saber si tu coste es coherente con lo realizado y es posible finalizar con lo que resta. Es aconsejable realizar el seguimiento de costes y evolución de un proyecto sobre el diagrama de Gantt para prevenir estos sobrecostes. Si lo haces de esta manera, plasmando costes y tareas, serás capaz de predecir cuáles serán tus costes reales al finalizar el proyecto. Por ejemplo, imaginemos que estamos a la mitad de un proyecto, un proyecto que inicialmente nos iba a costar 100 euros, y nos encontramos que hemos gastado ya 55. Examinamos el diagrama de Gantt y lo que la lógica podría decirnos es que al final del proyecto gastaremos 110. Una visión optimista podría decir que la mitad del proyecto restante nos va a costar los 50 euros iniciales, con lo cual el coste final será de 105. Evidentemente, dependiendo de la tipología del gasto y las tareas pendientes, esa estimación final es variable. Sin embargo, y haciendo uso de nuevo de la predicción de imprevistos, quizás nuestra mejor estimación sean 112, pues permitiría tener un pequeño margen de maniobra ante eventualidades en esta segunda mitad del proyecto. Entonces, ¿en los proyectos que estás trabajando? ¿Realizas el seguimiento de tareas en un diagrama de Gantt? ¿Reflejas en él los costes? ¿Eres cauteloso en tus predicciones añadiendo un pequeño margen de maniobra ante posibles imprevistos? Comenzamos a analizar los problemas más habituales en el retraso de los proyectos, aquellos que tienen que ver con los tiempos de entrega, ya sean entregas parciales de acuerdas con el cliente o, por supuesto, la finalización total del mismo. Es evidente que el retrasarnos en una fecha en un compromiso que hubiéramos adquirido va a condicionar la relación que tengamos con nuestro cliente, va a hacer que surja desconfianza y, por lo tanto, es un tema muy delicado que debemos de trabajar, estar muy atentos y mejorar. Te diría incluso que el adelantarte, el llamar a tu cliente y decirle, oye, ya hemos finalizado, antes de la fecha que hubieras acordado, será un factor que condicione futuras relaciones con él. El primer concepto que vamos a ver es el de camino crítico, que indica la duración mínima que debe de tener nuestro proyecto. Es decir, cualquier estimación de tiempo que demos a nuestro cliente inferior a esa duración mínima provocará un retraso. Asimismo, y esto es muy importante, el retraso en cualquiera de las tareas que componen ese camino crítico provocará que éste aumente de duración y, por lo tanto, nuestro proyecto se retrasará. Para calcular el camino crítico es necesario disponer del diagrama de red, donde vemos la duración de las tareas que necesitamos realizar, las dependencias entre las tareas, es decir, la secuencia de tareas lógica que permite realizarlas. Imaginemos el siguiente diagrama de nuestro proyecto, que comienza con la tarea A y finaliza en la tarea J, y dibujamos las dependencias entre tareas mediante líneas, es decir, por ejemplo, para poder efectuar la tarea F, debemos realizar previamente la B, y para poder realizar la tarea G, deben de haberse completado previamente las tareas A y C. Conocemos la duración de las tareas, por ejemplo, la tarea H requiere de 8 días, la tarea G de 10, etc. El camino crítico es la secuencia de tareas de A a J, que suma más duración. En este ejemplo, el camino crítico es la secuencia A, D, H y J, que suman 40 días. Si tomáramos como camino crítico la secuencia A, C, G, H, I, J, aun comprendiendo más tareas que el camino anterior, veríamos que suman 35 días. Es decir, si consideramos que la duración del proyecto nunca será inferior a esos 35 días, cometeríamos un error. Y cuando estemos analizando el desarrollo del mismo, haciendo el seguimiento inmersos en la tarea D, nos daremos cuenta que no podemos cumplir ese compromiso adquirido de 35 días. Por lo tanto, el escoger el camino crítico correcto es esencial, y no debe llevarnos a engaño el número de tareas que lo componen, sino la suma de la duración de estas, como hemos visto en el ejemplo anterior. Vamos a ver ahora por qué es necesario realizar este diagrama. Si en el momento de realizar la planificación y dar una estimación de las tareas, y por lo tanto la duración total de nuestro proyecto lo hacemos únicamente con el diagrama de Gantt, puede sucedernos lo siguiente. Que dibujemos las tareas de una forma secuencial, con lo cual la estimación de nuestro proyecto será errónea, pues habremos estimado demasiado. O que dibujemos las tareas de forma paralela, con lo cual, de nuevo, la estimación de nuestro proyecto será errónea también, pues habremos hecho una estimación muy corta. Que realicemos una mezcla de ambas, es decir, el diagrama de Gantt, es muy similar a los que habitualmente se ven, por ejemplo, en los proyectos de desarrollo de software. Se aprecian como varios proyectos lineales paralelos, es decir, tendremos unas tareas para desarrollo, tendremos unas tareas de hardware, y tendremos unas tareas de pruebas. En esta situación, identificar el camino crítico no es sencillo. No somos capaces de identificar las dependencias de tareas. Posiblemente puede ser secuencias de desarrollo, hardware, pruebas, pero visto el diagrama de Gantt, tal como lo hemos dibujado, es realmente difícil si lo comparamos como se vería en el diagrama de red. Si dibujamos el diagrama de Gantt con dependencias equivocadas u olvidamos alguna, cometeremos un error en la definición del camino crítico y, por lo tanto, la estimación final del proyecto. Identificar el camino crítico correctamente nos permitirá focalizar en las tareas que lo componen, decidir cuáles pueden ejecutarse en paralelo e incluso poder asumir el retraso de alguna de ellas, pues no influiría en la duración final del proyecto. El 99% de los errores que ocurren en la ejecución de proyectos han ocurrido anteriormente. Quizás no te haya ocurrido a ti, pero es muy probable que en un proyecto similar le haya ocurrido anteriormente a otra persona. Tomemos, por ejemplo, el día de nuestra boda. Para nosotros es un evento único, es la primera vez que ocurre, pero en otras ceremonias habrán ocurrido imprevistos, como errores con el fotógrafo, fallos en el restaurante, problemas con la ropa, con los anillos... Así pues, si dispones de un plan de gestión de riesgos al inicio de un proyecto que cubra los imprevistos, todo lo que podría suceder y cuál debería ser nuestra respuesta, mitigamos en gran medida las consecuencias de estos. En la inauguración de la terminal 5 del aeropuerto Heathrow en Londres, se extraviaron 23.000 maletas en los primeros 5 días. Sin embargo, esta no es la única terminal que se ha inaugurado en un aeropuerto. De hecho, ha habido multitud de aeropuertos nuevos que han abierto previo a esta terminal 5 de Heathrow en Londres, por lo que o no existía un plan de riesgos teniendo en cuenta esta posibilidad, o este no era lo demasiado bueno. La conclusión de todo esto es que, previo al inicio de un proyecto, deberemos realizar investigación en cómo sucedieron proyectos similares, para lo cual, esas revisiones que se aconseja realizar a la finalización de un proyecto son esenciales para llevar esta tarea a buen puerto. En base a las incidencias con esos proyectos, elabora tu plan de gestión de riesgos y, para hacerlo, redacta una lista de todo lo que puede ir mal, los riesgos a los que estás expuesto. Añade información referente a la probabilidad de que estos sucedan, así como del impacto en caso de que estos ocurran, y establece un valor de 0 a 5 para cada uno de estos valores. De tal forma que nos vamos a cuestionar cuánto de serio puede suponer para nuestro proyecto que un riesgo o evento de los que hemos mencionado suceda, si es irrelevante, a tener en cuenta o es grave, y para ello calcularemos el factor de riesgo como el producto de la probabilidad por el impacto. Realiza la multiplicación de estos dos números y si el resultado es mayor que 10, entonces debes de completar el plan de riesgos con un plan de contingencia. El plan de contingencia consistirá en acciones destinadas a hacer menos probable que el riesgo ocurra o minimizar su impacto en caso de que suceda. Debemos ser conscientes de los beneficios de tener un plan de contingencia y reconsiderar ahora los factores que lo propiciaron. Recalcular el factor de riesgo. Por ejemplo, qué importante será que el fotógrafo pueda no acudir a nuestra boda si le llamamos 15 minutos antes del evento. O haber planeado un menú alternativo en caso de personas celíacas o verificar que dispones de los anillos previo a asistir a la iglesia. Es decir, evalúa tus riesgos, realiza un plan de gestión de riesgos para tu proyecto. Calcula el factor de riesgo atendiendo a la probabilidad y al impacto y en caso de que lo necesites añade el plan de contingencia y vuelve de nuevo a reconsiderar el riesgo real con esas acciones previstas. Un aspecto muy importante es que el plan de gestión de riesgos no acaba aquí. Debes de tenerlo actualizado. El proyecto evoluciona. Se va ejecutando y factores que creías irrelevantes pueden ser ahora necesario tenerlos en cuenta o convertirse en graves. A este respecto, es recomendable indicar quién es la persona más adecuada para gestionar el riesgo si éste llega a ocurrir, en cuyo caso será a quien deberemos acudir para su mitigación. ¿Dispones en los proyectos que estás ejecutando de un plan de gestión de riesgos y un plan de contingencia adecuado para mitigar su posible impacto? Otra gran causa del retraso en la ejecución de los proyectos es que debas prescindir de tus recursos, de las personas o materiales que tenías inicialmente asignadas o que otros proyectos requieran recursos del tuyo. Sitúate. Tienes un plan de proyecto, una planificación perfecta donde todo encaja, pero de pronto surge un proyecto mucho más urgente, más importante y es necesario que salga adelante. Algunos de los recursos que tenías planeado utilizar deben ir a ese otro proyecto. Para solucionar este problema hay que disponer de un diagrama de Gantt corporativo que realmente será un diagrama donde estén plasmados todos los proyectos de la organización, cada uno de ellos con su diagrama de Gantt correspondiente. Disponer de un diagrama de Gantt corporativo te proporcionará información detallada de todos los proyectos en un momento dado y lo que nos va a interesar es tener una visión aproximada de lo que viene y cómo estamos en ese instante. Echemos un vistazo al diagrama de ejemplo que puede ser de utilidad para ver la lección de este vídeo. Si observamos la tarea A se puede ver a simple vista que ésta ha finalizado. Observemos ahora la tarea B. Veremos que estaba con retraso. Debería de estar a punto de finalizar y sin embargo apenas llevamos dos tercios de su ejecución. Por el contrario, si observamos la tarea C si vemos que va adelantada deberíamos estar ejecutando la mitad y sin embargo casi la hemos completado. ¿Por qué la tarea B va con retraso y la tarea C va adelantada? Quizá personas que deberían haber estado haciendo la tarea B han sido desplazadas a la tarea C. Si disponemos de un diagrama de Gantt corporativo esta información la tendremos visible en el momento y de alguna forma podremos justificar estas desviaciones. Observemos las tareas D, E y F. La tarea D va con algo de retraso y las tareas E y F no han comenzado se harán en el futuro. Al tener un diagrama de Gantt corporativo dispondremos de la información requerida acerca de qué recursos son necesarios para completarlas y de cuáles dispondremos. De la misma forma tendremos margen de maniobra si quisiéramos priorizar algunas respecto a las otras. Un diagrama de Gantt corporativo también es la mejor herramienta para hacer una previsión anual a nivel de toda la organización. Imaginemos que tenemos posibilidad de realizar muchos más proyectos de los que somos capaces de ejecutar. Plasmando en un diagrama de Gantt todos ellos y articulando los recursos que disponemos posiblemente seamos más eficientes a la hora de escoger unos u otros pues dispondremos de la herramienta perfecta para distribuir los recursos priorizando por el beneficio global de la organización. Por lo tanto debemos tener en cuenta dos premisas nuestros recursos son limitados y queremos maximizar el beneficio. Bien y de qué forma vamos a abordar al realizar nuestro diagrama de Gantt corporativo. Inicialmente y si el nivel de complejidad de tu empresa te lo permite podrías realizar todos esos diagramas de Gantt en una hoja de cálculo. Obtendrás en un solo vistazo la planificación de toda tu organización. Establece una fila por proyecto y una columna por departamento. Indica en cada celda los recursos necesarios. Un error muy común es dejar fuera de este diagrama de Gantt corporativo los proyectos pequeños. Estos proyectos pequeños también necesitan recursos. Tu objetivo es planificar de forma real y por lo tanto asignar recursos de forma fiel en cuanto a si por ejemplo no tienes en cuenta recursos que deberían realizar estos pequeños proyectos evidentemente estos terminarán retrasándose o simplemente no se ejecutarán. Si realmente esos proyectos pequeños no son importantes y no importa cuando finalicen lo que debes de hacer es tener en cuenta en ese diagrama de Gantt corporativo únicamente las horas disponibles de los recursos que a priori intervendrían en esos proyectos pequeños y así no exigirá sobreesfuerzo para ellos y por lo tanto no será necesario realizar horas extras para ejecutarlos. Por otro lado también puedes realizar diagramas de Gantt corporativos para cada departamento es decir si existen departamentos o áreas en tu organización que no se relacionan entre sí compartiendo recursos haz subconjuntos de diagramas de Gantt por departamento o área y examina cada uno de ellos de manera independiente y como última opción te planteo el realizar un diagrama de Gantt corporativo donde únicamente estén reflejados los recursos más demandados. Por ejemplo si del departamento de IT se requiere su participación en muchos proyectos de la empresa podremos realizar un diagrama de Gantt corporativo donde incluyamos únicamente las unidades demandadas para los proyectos de esos recursos tan codiciados por ejemplo 10, 20, 16, 12 pudiendo de esta forma distribuirlos para que se superen todos los proyectos adecuadamente. Una vez recogido ese diagrama de Gantt corporativo donde se recogen todos los proyectos importantes para tu organización es el momento de echar un vistazo al futuro para poder planificar de forma coherente y no llevarnos sorpresas futuras que por desconocimiento de información quizás antes no teníamos. En las reuniones de seguimiento de proyectos ahora sí tendrás toda la información requerida para en caso de necesidad habilitar recursos entre proyectos y conocer las consecuencias en todos ellos. Si puntualmente resto recursos a un proyecto éste se retrasará pero soy consciente de ello y doy conformidad a las consecuencias de hacerlo. ¿Dispones de un diagrama de Gantt corporativo que te permita tomar decisiones globales a nivel de todos los proyectos y todos los recursos involucrados? Y como último vídeo referente a evitar problemas en los plazos de entrega vamos a ver cómo prevenirlos. La respuesta a esta pregunta es reaccionando ante los problemas ajustando la planificación lo antes posible y para poder hacer esto de nuevo el diagrama de Gantt es imprescindible. Cada proyecto es un mundo en sí mismo podríamos decir que tiene vida propia es un elemento que se va construyendo entre todas las personas que están involucradas. Inicialmente creíste que ibas a hacerlo a una velocidad determinada y así lo plasmaste en tu diagrama de Gantt. Entonces para poder reaccionar a los problemas lo antes posible requieres hacer reuniones de seguimiento. Siéntate con tu equipo delante del diagrama de Gantt y examina para el momento que te encuentres cómo están las tareas y compáralo con lo que tenías dibujado. Verás que hay tareas que van bien según lo previsto y quizás otras adelantadas y evidentemente otras retrasadas pero realizando unos ajustes que inicialmente pueden ser muy pequeños puedes seguir cumpliendo con los objetivos o desviarte lo menos posible. Tienes varias opciones de reacción. Incrementar los recursos en las tareas retrasadas para lo cual puedes emplear de otras que vayan adelantadas. Reduce ligeramente el alcance del proyecto quizá el no realizar alguna pequeña funcionalidad no resta importancia al objetivo pero te permite ahorrar el tiempo de implementarla. Simultanea alguna de las tareas examina si es posible realizar alguna tarea en paralelo y si tienes margen de maniobra habla con el cliente y plantea de forma positiva la situación y negocia. Plantea si puedes entregar el proyecto una semana más tarde con todos los objetivos perfectamente cubiertos. Por lo tanto para poder reaccionar de cualquiera de las maneras tan importante es disponer de un diagrama de Gantt para realizar la planificación de tu proyecto como el usarlo para tus reuniones de seguimiento. Apunta el avance de las tareas realiza los ajustes necesarios en el mismo de forma que se reflejen esos cambios de recursos o tiempo y si fuera necesario establece reuniones de seguimiento más frecuentes para esos proyectos que pueden llegar a convertirse en problemáticos. Es imprescindible disponer de un diagrama de Gantt donde se reflejen todas las tareas y tenerlo actualizado en cuanto al avance de las mismas. Así pues para todos los proyectos en los que estás trabajando dispones de una planificación donde se puedan ver las tareas y su duración. Realiza seguimiento sobre el diagrama de Gantt. Deberías de realizar reuniones periódicas de seguimiento sobre él para prevenir los retrasos en la entrega y para ello tienes el diagrama de Gantt actualizado con los avances de las tareas según la planificación prevista. Como hemos visto existen gran variedad de técnicas válidas para evitar los problemas de personal, coste, tiempo y calidad en los proyectos. Espero que las utilices y efectivamente te ayuden a mitigar estos problemas pero lo más importante a prevenirlos. Voy a condensar en este vídeo cuáles son los pasos esenciales a realizar en la planificación y posterior ejecución y seguimiento de proyectos para evitar todos los problemas mencionados. Puedes descargar el esquema con estos 12 pasos para poder trabajar sobre él. Paso 1 Definir el proyecto Realizamos la reunión con todas las partes interesadas para concretar los objetivos del proyecto y que todos al final obtengan lo que esperan. Hay que ser cuidadoso en la concreción del alcance. Fijados estos objetivos comenzamos las tareas para la planificación. Paso 2 Lista de tareas Involucramos al equipo y realizamos la recopilación de todas las tareas a realizar. Recuerda lluvia de ideas lista de tareas y preguntar a un experto para asegurarnos que no olvidamos nada de esta forma evitaremos los posibles sobrecostes. Paso 3 Estimaciones de tiempo y coste y lo realizaremos con un margen de seguridad ante imposibles imprevistos. Ni el más optimista ni el pesimista lo haremos con un punto intermedio que nos dé opciones de reacción ante eventualidades. Pasamos al paso 4 Ajustamos tiempo y coste Realizamos el diagrama de red donde identificamos la ruta crítica y establecemos correctamente las dependencias entre tareas Esencial para evitar desviaciones en los plazos de entrega. Pasamos al paso 5 Trabajar sobre esa ruta crítica para estudiar si es posible eliminar o solapar alguna de las tareas hasta que la planificación sea aceptada. Paso 6 Diagrama de Gantt Si ya disponemos de recursos y tareas realicemos el diagrama que más nos va a ayudar en la definición y posterior seguimiento del proyecto. Como hemos visto este diagrama es válido para solventar problemas de comunicación al comienzo y prevenir y anticiparse en el discurrir del proyecto y así en el paso 7 Afinar el diagrama de Gantt realizamos una asignación correcta de recursos teniendo en cuenta otros proyectos que pudieran necesitarlos. Y como último punto en la planificación vamos al paso 8 Plan de gestión de riesgos Estar prevenidos ante posibles incidencias y saber cómo reaccionar en base al plan de contingencia. Intentaremos evitar que no ocurra ningún imprevisto pero si ocurre estaremos preparados. Comenzamos ahora la ejecución del proyecto y por lo tanto su seguimiento. Vamos al paso 9 Realizamos el seguimiento sobre el diagrama de Gantt Reflejando el avance de las tareas descubriremos tareas retrasadas. Paso 10 Supervisamos el coste del proyecto a medida que éste avanza en dos frentes principalmente Ante cualquier solicitud de cambio lo reflejamos mediante el formulario de cambios y recuerda que cada cambio debe de estar aprobado y firmado por el cliente. Y ante un sobrecoste evidente y detectado negociar con el cliente acerca de la posibilidad de adquirir más recursos modificar el alcance o retrasar ligeramente el proyecto lo cual nos lleva al paso 11 Replanificación Ajustamos el proyecto si es necesario Modificar la planificación y registrarlo en el diagrama de Gantt es esencial para poder seguir haciendo reuniones de seguimiento eficientes. Ten también a mano esos formularios de cambios como herramienta comunicativa Y finalmente el paso 12 Una vez que el proyecto finalizó realiza una revisión final Aprende de tus errores o de tus aciertos Futuros proyectos se verán recompensados Examina ahora los proyectos que estás ejecutando y las notas de este vídeo Identifica en qué punto te encuentras Valida lo ejecutado y realiza las acciones correspondientes para evitar posibles problemas según la guía y herramientas que te ha entregado Espero que hayas disfrutado con este curso Te haya resultado útil y que con lo aprendido evites problemas en tus proyectos y que si estos ocurren tengas herramientas para mitigarlos Una de las preguntas más frecuentes en la gestión de proyectos es ¿Cómo podemos realizar estimaciones fiables? ¿Cómo podemos decir cuánto nos va a costar realizar una tarea antes de que realmente ocurra? Por ejemplo ¿Cuánto es el coste y tiempo que nos lleva a reformar un edificio si ni siquiera podemos ver cómo es este? Evidentemente la mejor forma de saber cuánto nos va a costar una tarea sería poder decirlo justo antes de comenzar Sin embargo esto no es posible El cliente necesita saber cuánto le va a costar que nosotros realicemos ese trabajo ¿Cómo podemos realizar estas estimaciones entonces? Básicamente hay cuatro posibilidades La primera posibilidad es estimar al peor caso es decir al valor más pesimista al de mayor coste Posiblemente acertaremos y nuestro coste será inferior a ese que hemos dicho La segunda opción podría ser realizar una estimación al valor medio es decir calcular el valor medio de todas las variantes y dar este valor como estimación final Puedes realizar combinaciones de ambos métodos restando al peor valor acercándote al valor medio o sumando al valor medio acercándote al valor más optimista Con ambas opciones corres riesgos de equivocarte y tu experiencia o el conocimiento de tu equipo de trabajo hará que te decantes por una u otra fórmula Una tercera opción podría ser dividir el proyecto en dos fases Realizamos una estimación de la primera fase y la segunda fase no la estimas hasta que has finalizado la primera lo cual te aporta gran cantidad de información que te hará ser más exacto en esa estimación El proyecto en su globalidad sumando las dos fases aportarán un valor bastante exacto para el cliente Hay clientes a los que esta fórmula no les desagrada Y una última opción sería realizar una estimación por el valor medio e incluir unas cláusulas en el contrato inicial que permita variar los costes o la planificación final en función de los imprevistos que ocurran El resumen es que debemos planificar al principio hacerlo bien y recuerda con total consentimiento firmado por el cliente Otra de las preguntas más comunes que recibo acerca de la gestión de proyectos es ¿Cuándo debo comunicar a un cliente que hay problemas con su proyecto y que no se llega a los plazos de entrega acordados? ¿Hay que hablar con el cliente justo en el momento que se sabe que hay problemas? ¿Se puede esperar a que veamos que no hay remedio? ¿O esperamos al último minuto por si surge una solución que lo repare todo? ¿Puedes replanificar y por tanto no decir nada al cliente en el primer tercio del proyecto? Entiendo que no hay que alarmar inútilmente al cliente en algo que quizás puedes asumir y corregir por el contrario si intentas corregir una planificación en el último tercio de vida de un proyecto cometes un completo error? Seguramente será demasiado tarde y si es en ese momento cuando intentas comentarle al cliente las consecuencias que para el proyecto significarían replanificar el cliente posiblemente se sienta defraudado por el momento en que se encuentra y las noticias negativas que en ese momento está recibiendo por lo tanto a partir de ese primer tercio analiza la situación con los datos reales del proyecto realiza un análisis de opciones en cuanto en cuanto a tiempo conseguir todos los objetivos iniciales nos va a demorar tantas semanas o en cuanto a coste para conseguir los objetivos iniciales necesitamos aportar recursos por lo tanto incrementar el coste o combinar ambos factores es decir si el cliente realmente necesita un cumplimiento estricto de los plazos determinar qué funcionalidades del alcance inicial deben ser penalizadas imagina un proyecto que tenías previsto ejecutar en 50 semanas pero a mitad para la consecución de 25 semanas ya has utilizado 30 esto quiere decir que al final del proyecto probablemente requerirás de 60 semanas en lugar de 55 o 50 pero es mejor comunicar esto cuanto antes recuerda que si en la mitad del proyecto algo ha ido mal y no sigues la planificación prevista posiblemente en la segunda mitad ocurra de nuevo algo similar o incluso peor pues arrastras consecuencias de problemas que penalizan la forma con la que comienzan las tareas por lo tanto si en un proyecto detectas que no cumplirás objetivos a tiempo el consejo sería notificar al cliente una combinación de variables de los tres factores fundamentales coste tiempo y calidad aquí tenemos dos opciones realizamos el proyecto completo pero lo finalizamos más tarde de lo esperado o incrementamos el coste del proyecto para ponernos al día con la planificación y cumplir objetivos de tiempo y calidad aportando opciones da sensación de control y conocimiento de lo que el proyecto está ejecutando en forma y tiempo otra pregunta recurrente en los cursos y talleres sobre gestión de proyectos es cuál es la frecuencia óptima para realizar las reuniones de seguimiento de los mismos habitualmente los proyectos tienen una revisión mensual pero esto es variable en función de las dimensiones y de su importancia pudiendo incluso realizar una reunión semanal es conveniente realizar al menos cuatro reuniones de seguimiento así que si por ejemplo un proyecto tiene una duración de tres meses realizar una reunión mensual no sería suficiente pues para cuando realices esa primera reunión se habrá consumido ya más de un tercio del proyecto y por lo tanto no estarás a tiempo de realizar correcciones si por el contrario un proyecto tuviera una duración de un año una reunión mensual sí sería aconsejable como ves la duración del proyecto por lo tanto es un factor fundamental sin embargo otros aspectos fundamentales serían la dificultad del proyecto y la competencia del equipo de trabajo para llevarlo a efecto es decir combinando estas variables puedes encontrarte que con una reunión mensual es suficiente o si el equipo de trabajo es nuevo y el proyecto es complejo quizás conviene comenzar con reuniones de seguimiento semanales e ir ampliando a quincenales o mensuales conforme el proyecto avanza puede ocurrir también que en una fase del proyecto este requiera de mayor atención mayor control bien porque se están realizando tareas muy complejas o porque ha sido necesario realizar un ajuste previo por algún problema en estas situaciones quizás si merece de nuevo volver a una frecuencia semanal hasta comprobar que de nuevo las cosas discurren como debieran evidentemente es importante disponer de un diagrama de Gantt actualizado donde se reflejen los progresos del proyecto y las posibles consecuencias por retraso en las tareas y quizá a raíz de ver estas situaciones anómalas es el momento de plantear una reunión de seguimiento y a partir de allí evolucionar según el proyecto lo requiera de guión la intervención y Soziales